Va a ser transmisión, estamos iniciando, esperando que nos llamen a Proyecto Steam. Los niños deben entrar solos, estamos como viendo la forma de que sostenga la cartelera. Recuerden que el Proyecto Steam de nuestro equipo consiste en una puerta que tiene un lector de huella y un lector de huella que anuncia por medio de un parlante y quien está en la puerta. Esto para ayudar a personas con discapacidad visual. Ese fue el objetivo porque este año el Proyecto Steam se trataba de ética y robótica. Por favor, deseenos muy buena suerte, estamos a punto de entrar.